El mago de la luz, David Gámez, que con su objetivo fotográfico, su sabiduría, su vista y su equipo fotográfico, a todos los modelos y las modelos que podéis ver en davidgámez.es. Gracias. Embauca con su luz. Te quiero mucho, capítulo ya 35. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, pero sin rima. ¿Será porque te lo has gastado ya? Tú no sabes improvisar, viviendo juntos, juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias, tiqui, 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 juntos. Cualquier situación, una cosa, una cosa, nos hacemos unas fotos a medias. Correcto, correcto. Bueno, chicos, ¿empezamos? Venga, vamos a empezar. Venga, empiezo ya, una, dos y tres. Hola, queridos noctógrafos, capítulo 35, después de este cachondeo de cantar. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis por qué estamos cantando? Porque es que hemos intentado empezar el podcast seis veces, pero no pasa nada. Y a la séptima. Y a la séptima, va la vencida. David Gámez, desde Plasencia. Amigo mío, ¿cómo demonios estás? Buenas noches, saludos cordiales. Desde la humilde ciudad de Plasencia, en el norte de Extremadura, saludos cordiales. España, claro que sí, vamos a decir, vamos a decir dónde estás porque, oye, tenemos gente que nos escucha en Argentina, Costa Rica, México, Chile, New York, Canadá, Australia. ¡Wow! Amazing. Un montón de sitios. Esto, mira, en la península ibérica, o situáis un poquito en el centro hacia la izquierda, sería el centro oeste de la península ibérica, pegandito con Portugal. Claro que sí, en una región estupenda, ¿vale? Que se llaman las urdes también, ¿verdad? Cerquita. Correcto, correcto, correcto. Bueno, David, vamos a ver. El último episodio hicimos, bueno, estuvimos hablando de los objetivos angulares para fotografía nocturna y tenemos que hacer un pequeño apunte y nos apetece, ¿vale?, aumentar esa información que dimos. Así que, amigo mío, por favor, ilumínenos con tu sapiencia y la de los noctógrafos que nos han escrito. Bueno, pues sí, dos cositas. Mira, en el episodio pasado, ya lo comenté en las redes, bueno, pues describía el Tokina 1116-28, pero realmente nombré el Tokina 1116. Ese fue un pequeño lapsus. Como esto de los objetivos y las cámaras fotográficas y toda esta cosa de los fotógrafos nos gusta un montón, pues esto ha creado movimiento y han empezado a salir bien angulares y no habéis hablado de este y no habéis hablado del otro. Y claro, la idea era un poco que te contara lo suyo, yo lo mío y ya está, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Pues que la gente nos ha ido diciendo, oye, contaré este, contaré el otro, contaré este, contaré... Total, que hemos hecho una recopilación, me he estado trabajando toda la semana duro, 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 he hecho una recopilación que voy a tratar de recopilar todo lo que nos habéis dicho, los objetivos que habéis nombrado, los he recogido y vamos a tratar de darles un vistazo rápido, 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 ¿te parece? Venga, va, dale caña. Para full frame. Empezamos para full frame. Para full frame, oiga. Tokina 16-28. Lo describí en el podcast anterior. Lo nombré 11-16. ¿Vale? Ese fue el pequeño gazapillo. Seguimos. Para full frame. Canon 16-35, el 2-8, el que yo tengo, versión 2, lo comentamos en el podcast anterior. Seguimos. Canon full frame 11-24. Nos lo comenta en Facebook César González. Y nos dice que, bueno, que existe este objetivo, que lo ha probado y que se ha quedado loco. Pero que le salía por un pico, comentaba César González. Efectivamente, el pico es de cigüeña de las grandes. 3.400 euroazos de objetivo. Es un 11-24 milímetros F4 L para full frame. Es un gran objetivo, quizás a lo mejor más para paisaje, porque a mí que sea F4 me tira un pelín para atrás. Eso es mi gusto personal. Y 3.400 euro. Me compro el 11-24 y el adaptador, perdón, el de Nikon, el adaptador y los cascos en la Canon. Te sobra, y te sobra. Un saludo a César. César es trabajador de Duque Fotografía en Las Palmas de Gran Canaria, que participó conmigo precisamente en un episodio aquí, con los noctógrafos. Correcto. Seguimos, seguimos. Hablaste tú del Nikon 14-24 F2.8 en el podcast. Eso también lo tenemos como objetivo. Tú hablabas de la lente. Es buenísimo. Decías la lente. Esta es la lente. Nikon 20 milímetros 1.8. Davide Varaldi, arroba Davide Ibiza, nos comentó en Twitter. Dice, hola Mario, nadie habló en el podcast. FN del Nikon 20 milímetros 1.8. Es caro usar y estoy bien. ¿Qué te parece? Bueno, pues mira, David, le he estado echando un vistacillo. Es un objetivo que está en torno a los 900 euros. El viñeteo y la distorsión está muy bien controlado. Bastante buena nitidez. Bueno, yo creo que es una lente bastante buena, como casi todo lo que hace Nikon en estas calidades. Y bueno, para un full frame, un 20 milímetros fijo, puede ser una muy buena acción poder disparar a 1.8. La verdad que no lo comentamos porque ni Mario ni yo lo tenemos, pero nos pareció en las reviews que hemos estado revisando, un gran objetivo. Perfecto. Gracias, David, por el aporte. Correcto. Para terminar en full frame, vamos a hablar del Tamron 1530. ¿De acuerdo? El Tamron 1530 nos lo comentó Miguel7, con número palabras, arroba, hotmail.com. Nos envió un correo y nos dijo, Buenas días, Mario. Escuchando ayer el podcast, mejor objetivo para nocturna, me llenamos atención, que se quedará en el tintero el objetivo, que por la actualidad está en boca de muchísimos. Bueno, el Tamron 1530 f2.8, en torno a los 1.000 euros, es estabilizado. Y la verdad que sí, que Tamron y este objetivo están dando mucho que hablar. La construcción es parecida al Nikon 1224, con los pétalos. No tiene rosca, ¿vale? Creo para enroscar los objetivos. Pero quizá Lucroix no pudiera ayudar en esto, ¿vale? El precio, yo os digo, en torno a los 1.000 euros, bastante bien la nitidez. El viñeteo es acuciado en casi todas las focales, según miramos en las descripciones. Pero, bueno, es una muy buena opción también. Cuando hablamos del viñeteo, por ejemplo, de este objetivo muy acuciado, pues entendemos, ¿no? Estamos hablando de un objetivo de 1.000 euros, no es una cosa espantosa. Pero, bueno, en comparación con sus rivales. Muy bien, muy bien, muy bien. Toda la recopilación de full frames. Rápido, rápido, rápido. Pasamos al APS-C. En APS-C tenemos varios objetivos, ¿de acuerdo? Tenemos el Tokina 1116, que es muy, muy parecido en cuanto a sus cualidades, con respecto al Tokina 1628, que hablábamos en el podcast anterior. Así que nos quedamos con esos mismos datos, porque el objetivo se parece mucho. El precio es súper bueno. En Amazon lo estuve mirando, 550 euros tiene este objetivo. Y para mí es el objetivo de referencia para factores de recorte, para fotografía nocturna. Es el que yo elegiría. Luego, José Luis Rivero y Toni Cladera nos comentaron en Facebook y nos hablaron también el Tokina en APS-C, el 1120, que es como una respuesta que ha dado Tokina a, bueno, a que la gente le criticaba, que el 1116 tenía muy poco rango de enfoque, era muy pequeñito, y quizá ha sacado Tokina el 1120, que probablemente sea el sustituto del 1116, con unas características muy similares y un precio estimado de salida de unos 630 euros. O sea que probablemente sea un objetivo que en cuanto se acabe el stock del 1116, es una suposición mía, quedará este objetivo como objetivo de referencia. Se habla muy bien de él también. O sea, el 1116 o el 1120, para APS-C, perdón, los dos, pueden ser muy buenas opciones. Seguimos. Pero oye, David, nos estás iluminando con tanta sapiencia. Venga, seguimos. No pasa nada. APS-C, TAMROM. Tenemos el 1024. ¿Quién nos comenta? Nos comentaron en nuestro canal de YouTube para que veas por dónde viene toda la información. Pedro Pérez Fernández. Bueno, quizá lo estaba mirando él, el TAMROM 1024, F3.5, 4.5. Y, bueno, es un objetivo que no es de lo mejor que estamos hablando hoy aquí. Son 500 euros. Sobre todo tiene grandes defectos que son muy poquito contraste y las esquinas muy, muy blandas en comparación a todo lo que estamos hablando. Una cosa, David. Un pequeño apunte. Para quien no sepa esto que acabamos de decir, ¿qué significa que las esquinas son blandas? Vale, pues mira, Mario, tú haces una foto en gran angular, ¿vale? Ves la foto y tú ves el centro y dices, joder, qué nítido, todo en su sitio, hay menos distorsión de angular y según vamos yendo al 100% con el zoom hacia la esquina superior izquierda, hacia la esquina inferior izquierda o hacia la esquina superior derecha o a la esquina inferior derecha, vamos viendo como el hermano se estira. Es como que se estira y pierde nitidez. Está más borrosilla, menos nítida que en el centro. Esto es lo que comúnmente hablamos como esquinas blanditas, que hay como mayor deformidad en las esquinas, también normalmente suele haber mayores aberraciones cromáticas en esas esquinas y menos nitidez. Muy bien. Y permíteme que apunte también que a veces en las esquinas, en los objetivos que no son de mucha calidad, pues digamos que como que no llega la luz bien, ¿verdad? Y para eso está el control de viñeta. A algunas cámaras se les puede activar el control de viñeta y lo que hace la cámara es pues intentar como darle un poquito más de luz, favorecer la entrada de luz a esas esquinitas para que no exista un viñeteo o se queden un poco más oscuras de lo que realmente se está fotografiando. Eso es, eso es. Este objetivo, por otra parte, el Tanron habla bien de que los Flares los aguanta bastante bien, que son esas lucecitas parásitas que a veces se nos meten en la cámara cuando hacemos fotos a algo que da luz directamente al objetivo, como cuando hacemos fotos al sol por el día o una farola por la noche y luego tiene poca aberración cromática, no tiene mucha dentro de la categoría de objetivo que es, ¿vale? Correcto. Samyang 14 milímetros, otro gran objetivo para APS-C. es un 2.8 y el, bueno, es muy buen objetivo, es un fijo, no hay angular, la verdad que está dada bastante nitidez, sobre todo en el centro y de precio muy contenido, no sé si andará por los 300 euros aproximadamente. Y... Súper querido, ¿verdad? Un objetivo que todo el mundo que lo usa está contento. No funciona el autofocus, ese enfoque manual, pero bueno, con un poco de fijarte a ver dónde colocas la marca del anillo de enfoque, pues sí, a la mitad del infinito y un poquito antes y un poquito después, tal. Una vez que le coges el punto ahí, tiene mucha profundidad de campo y la verdad que yo lo veo con frecuencia en los cursos y, oye, la gente está muy contento. Calidad-precio, mira, si no te puedes permitir el 1.500, con 300 o 400 euros puedes conseguir fotos bastante dignas. Eso es. Y luego, por último, en Twitter, jmartinezmoran arroba jmartinezmoran nos comentaba que existe también el Samyan, dijéramos, esta versión de Samyan 14 milímetros para las mirrorless, para las cámaras sin espejo, como la Fuji, por ejemplo, la Sony. Yo creo que jmartinez, si no recuerdo mal, lo usaba en la Fuji, creo que en los comentarios que leí, creo que lo utilizaba allí. y en las reviews que en la Fuji se han usado. Ya te digo, para mi Rolex es 12 milímetros 2, F2. Y la verdad que es muy similar al rendimiento que da, el 14 milímetros en las APS-C normales. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues, cuánta información, ¿no? Ahí está. Tengo, que si quieres, luego te paso toda la información que he recopilado, por si la quieres colgar en algún lado, pues te puedo pasar el PDF y si alguien se lo quiere bajar, son recortes, etcétera, etcétera. Bueno, si no con lo que hemos contado y meteros en internet, en páginas como ¿Qué sabes de? Ken Rockwell o, bueno, 50 mil páginas que hay de revisiones de lentes, pues podéis ver 50 mil. Sí, yo quiero sugerir la de Ken Rockwell porque es una página que yo conozco desde hace un montón de tiempo y, jo, es que no hay material, no hay objetivo que el tipo no lo haya examinado. Sí, muy completa, muy completa. A mí me gusta a mí mucho. Ken Rockwell.com y tenéis revisiones, yo creo, de todo, de todos los objetivos que hay. Cuando comenzó a fraguarse el porta de Lucroide y se hicieron las primeras demos y demás, le escribimos y contestó con una captura de pantalla de su bandeja de entrada que tenía como 400 o 500 correos y leer, ¿no? Digo, joder, pues lo que tardas en contestar diciendo que tienes 500 correos y leer, pues me contestas, ¿no? Y ya que contestas uno, pues bueno, vas sacando la tarea adelante. Claro, pero bueno. ¿Esto es todo, amigo? Perfecto. Oye, pues David, muchísimas gracias a los noctógrafos que habéis aportado vuestro objetivo Gran Angular para hacer Nocturnas, a ti por hacer el esfuerzo de recapitularlos y dejar constancia aquí, que seguro que hay gente que se pone una y otra vez el episodio, pues bueno, para ayudar quizás a tomar una decisión y comprar. Así que nada, muchas gracias a todos. Es que nos encantan los objetivinos, las cámaras. Yo le decía el otro día, Mario, si hacemos un programa de cámaras, nos volvemos locos. Porque mira que la idea, ya os digo, que la idea era decir, tú y los dos que has usado tú, yo os digo los dos que has usado, pero claro, esto genera, nos gusta, nos gusta, nos gusta gastarnos las perrillas. Oye, Mario, ¿qué te vas entre estos días entre manos? Que yo me he enterado que tú estás para ahí. ¿Estos días? Pues sí, la verdad es que estoy currando un montón, estoy a tres turnos, me dicen mis amigos que... ¿Tú currando? Sí. Una curra tu vida, Ahora que no vas al cole, tienes un montón de tiempo libre, pues creo que estoy trabajando más que en mi vida. Pues mira, este fin de semana he estado por Sabadell, allí dando un curso en una ermita bien chula con la gente de Singular Press, con mi amiga fotógrafa Yolanda Borràs, que lo organizó todo, y perfecto, aproveché para grabar un podcast con Fran, que yo fui el entrevistado, en vez de entrevistar yo, pues ese día fui el entrevistado, podcast que sugerimos en el episodio anterior. Y bueno, pues estos días son días de vía láctea en el momento de grabar esto, y nada, lo que estoy haciendo es, pues me suelo poner el despertador a las dos de la mañana o cosas así, y nada, ahí me voy hasta el amanecer porque hay un montón de trabajo que hacer, anteanoche estuve en el Teide con una amiga que vino, y bueno, pues nada, ahí trabajando un montón, trabajando un montonazo. Y oye, apúntate dos fechas que nos vamos. ¿Cuál? ¿Dos fechas? Venga. Gijón. Gijón, que llevo un montón de tiempo sin ir al norte. Gijón, el 10 de junio, ¿vale? Tenemos Masterclass con la gente de la Asociación Fotográfica Zona 5, ¿vale? En Gijón, en mi web, en fotógrafo-nocturno.com tenéis la información. Y eso el 10 de junio, y el 11 de junio tenemos un curso en Ancares, en Piornedo, que es un pueblecito con unas casas así como de adobe, de paja, sin contaminación lumínica y un sitio mágico. Así que, eso por un lado. Y luego, apúntate otra fecha porque, hablando de Masterclass, en San Feliu de Guisol, el 17 de junio, ¿vale? Ahí tenemos otra Masterclass gratuita y el 18 de junio, sábado, pues tenemos un curso de fotografía nocturna también en la Costa Brava de Catalana. Así que, mira, mucho viaje, mucha Masterclass y mucha fotografía. Oye, ¿y el sábado que viene? Este que viene, no, el otro, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? No, ¿dónde vas tú? A ver dónde vas a ir tú. Yo, para el norte. ¿Y tú? Yo voy al Bilbao Photo Experience. No me digas. Están invitados. Eh, ¿cómo? Pero, eh. Invitados. Están invitados. ¿Y a ti también? A mí también. Había invitado Vicky. ¿Y a ti? A mí también me ha invitado Vicky. Vicky. Hola, Vicky. Hola, Vicky. Vicky es una de las organizadoras del Bilbao Photo Experience que se celebra dentro de 15 días, el último fin de semana de mayo. Y, bueno, pues entre otros ponentes, pues está Gervasio Sánchez, está Cristina García Rodero. En fin, hay un montón de gente y luego, pues, voy yo allí a contar mis cosas y David Gámez va a estar conmigo en Bilbao, micrófono en mano, así que si alguno de vosotros va a este evento, cuidadito que os planta la alcachofa rápidamente. Allí a todo el que se mueva le meto la alcachofa y le digo, ahora habla tú. Habla tú. Oye, me preguntaban el otro día por nuestro Instagram que hemos dicho nuestras redes sociales, pero no Instagram. Dinos cuál es tu usuario de Instagram, por favor. Pues el mío es súper complicado. La verdad que coger boli, papel, arroba David Gámez. Qué bueno, macho. Es que tu apellido no es común, entonces tienes todos los usuarios. Yo soy un tipo que no soy poco común, Mariette. Arroba David Gámez. Mi usuario de Instagram es arroba mario-rubio, ¿vale? Así que nada, los que queráis seguirnos ahí, arroba-rubio, mario-poshore. Ay, tengo mil usuarios. Pues arroba davidgámez y arroba mario-rubio. Perfecto, pues nada, ahí podéis seguirnos. Ahí estamos nuestras fotitos de Instagram, nuestras cositas, ponemos nuestro trabajito. Oye, vamos a hablar de los noctógrafos, que nos han enviado unas pocas fotos. Los noctógrafos son unos perros. Son unos perros, perros. Perros. Bueno o malo. Mira, son unos perros, noctógrafos, sois unos perros, pero ojo, no que no nos estamos metiendo con nadie, es que las últimas cuatro personas, los últimos cuatro noctógrafos que nos han llegado, tres son perros. Así de claro, macho, esto se está viendo arriba, cómo se nota el amor por la naturaleza y por los animales. ¿Quién es el primero que tenemos? Pues, si no recuerdo mal, el primero que tenemos es José Domingo, que no es perro. ¿José Domingo le nombramos en el podcast pasado? Sí, ¿no? Sí, correcto, perdón, no digo nada. El perro de Luis Cornellas. Luis Comellas, Luis Comellas. Como estoy de la vista, Mario. Regala una gapa, macho. Luis Comellas, efectivamente, es un perrito, así color clarito, cremita clarito, con su frontal en la cabecina, una carina asustada, pobrecino, en el taller haciendo al perro. Y el libro, el fotógrafo en la noche. Gracias, Luis Comellas, por enviarnos la fotito de tu perruqui. Bueno, y tratándose de perras, esta vez vamos a hablar de una perra canaria, ¿vale? Y es Nala. Nala es la perrita de mi amiga Rosa de las Palmas de Gran Canaria, que me escribió un mensaje por Facebook riéndose, dice, mira Mario, es que todavía me estoy riendo de ver a la perrita con el frontal ahí. Así que nada, llamamiento a los noctógrafos que tengan mascota. Igual nos da un loro que una tortuga que un pelo que sea. Lo que queráis, lo que queráis. Esto se ha abierto. Claro que sí. Después Marina, JC y Jesús nos mandan una fotito con la vía láctea cerca de Plasencia, tío, de mi pueblo, macho. Hombre. Qué emoción. ¿Y por qué no me habéis dicho que estabais aquí? ¿Por qué no me decís nada? Pues desde Plasencia. Hay fotógrafos, decirme algo, que yo voy... Esto además es que estoy queriendo ver la foto y estoy queriendo ver hasta el sitio, pero no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Bueno, y por último, desde Sevilla, aquí tenemos al perro de Manuel Jesús. Me encanta. Manuel Jesús, sevillano. Vamos a ver, aclárate, el perro de Manuel Jesús y Manuel Jesús. Efectivamente, están los dos. Porque aquí está Manuel Jesús en la foto. Si dices el perro de Manuel Jesús, esto podría dar lugar a confusión. Muchas gracias, Manuel, por mandarnos esa foto. Oye, ¿cuántas van? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, la segunda orla para este año seguro. Lo que pasa es que me gustaría, como la primera orla de los noctógrafos ha sido de la promoción, digamos, 2014-2016, la hemos hecho así, yo no hago mucho hincapié en que manden porque si no enseguida se llena y me gustaría que llegáramos a 2017 para que la orla fuese la promoción 2016-2017. Pues también me parece bien. Así que no, dilo bajito y ya está. Es que quiera mandar su foto fotógrafonocturno.com barra noctógrafos con el libro del fotógrafo de la noche y le ponemos en la web. Oye, a ver, que para una sección que se inventa el jefe que la diga él. Venga, vamos a ver. Mi fotógrafo favorito. Chin, 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 chin. Escucha la sección. Esa te la inventaste tú. Esa sección te la inventaste tú. Sí, pero la de que dijera la gente por Twitter y eso, no lo dijiste tú. Yo era los invitados y tú lo ampliaste. Estaba pareciendo que te estabas poniendo tú de jefe. ¿Viste? No. No, señor Mario, nunca. Tú viste que era muy buena idea y dijo, a darle yo mi toque y lo extendiste a la red. Claro que sí. Bueno, pues mira, sobre vuestros fotógrafos favoritos. Si no los queréis hacer llegar, hashtag en Twitter mi fotógrafo favorito y nos nombráis a David o a mí. Y en Twitter CgonF nos recomienda a Joe McNally y a Ismael Horda. Yo a Joe McNally no lo conocía, ¿vale? Que Dios me perdone, no lo conocía, pero me ha encantado descubrirlo. ¿Lo conocías? Ya empezamos. Cuando alguien no conoce a un fotógrafo ya se le justifica. ¿No lo conocías? ¿En serio que no lo conoce? No me digas. No, a ver, yo Mario no conocía a Joe McNally. Lo siento, no lo conocía. Soy un inculto. nada, tiene mucho que aprender. Bueno, pues lo pongo en la descripción del programa porque la verdad es que tanto retrato como fotografía más conceptual, o sea, y luego tenemos a Ismael Horda, pues Ismael Horda ya casi de la familia, fotógrafo y piloto de Iberia. Él se caracteriza por sus fotografías a los aviones y tiene algunas fotografías nocturnas hechas desde cabina en fases de aproximación y aterrizaje en los aeropuertos y la verdad que son una auténtica pasada, ¿eh? Yes, yes, me encanta el trabajo de Ismael. Claro que sí. Además, Ismael ahora ha dicho que ya va a dejar de pilotar el Airbus a 3.20 y se pasa a la familia grande de Iberia a pilotar el 3.30 así que Ismael, a ver si nos escuchas en algún vuelo o en el momento que tú consideres y un abrazo y buen vuelo amigo mío. Eso es. Manuel, Manuel Jesús nos sugiere a, como no, a Daniel López. Claro que sí. Esta te suena a ti. Danielito estuvo aquí en casa, hombre, cuando grabamos el podcast Enrique y yo con él. Ya lo sé y si queréis encontrarle subiros al Tidy. Ya te lo aseguro. Subiros al Tidy si nos pilla cerca elcielodecanarias.com ¿vale? Unos timelapse, fotografía, astrofotografía. El otro día puso en Facebook el tránsito de Júpiter. No, de Júpiter o de Mercurio. El tránsito de un planeta que no recuerdo, de Mercurio. El tránsito de Mercurio delante del Sol y bueno, pues nada, Daniel López, cuna de conocimiento que comparte con nosotros. Perfecto. Emilio Marín nos sugirió a David Fortaleza por sus panorámicas de la Vía Láctea. Efectivamente. El otro día estuvimos haciendo fotografías panorámicas de la Vía Láctea y ojo, ojo con la deformación que no es fácil. Pues Emilio, muchas gracias por sugerirnos que veamos a David Fortaleza y sus estupendas fotos y ojo, ojo que este fotógrafo que viene ahora, Lens Keinig, que nos lo recomienda Sergio, pues es un fotógrafo que hace viajes fotográficos, tiene, bueno, él hizo un libro de fotografía nocturna en inglés, está traducido al español por la editorial Anaya, ¿no? Y bueno, pues otro también que hay que conocer, otro fotógrafo que hay que conocer, Lens Keinig. Y Adrián Rojo, que me consta que es un gran seguidor nuestro, que siempre está al tanto también de todo lo que se va publicando, nos sugiere a Darius Twin, Darren Pearson. Sí, efectivamente. El usuario de Twitter es Darius Twin, nombre Darren Pearson. También lo podéis encontrar en Instagram como Darius Twin. Sí, Darren Pearson apareció en el número 2 de la revista de Fotógrafo Nocturno, que aprovecho, por favor, descargaroslo, fotógrafonocturno.com barra la revista. Y apareció en la revista porque fue ganador de una de las secciones del concurso internacional de fotografía, el Light Painting Award, que organiza Gian Leonardo Bullard. Y bueno, pues ahí él es californiano y la verdad es que hizo una foto de Light Painting, pero como pintando a mano un dinosaurio con un reflejito en el charco y el tipo Darren Pearson es fino, fino, fino. Así que ya sabéis, os podéis descargar la revista y bueno, pues conocer así su trabajo. Correcto. Y por último, ¿esto también te lo has inventado tú? Yo es que me invento, yo me lo inventé yo. Ah, sí, sí, fue de mí, es verdad. ¿Y por qué me mandaste y me dijiste, oye, ¿qué te parece? Siempre, aunque vosotros no sepáis, me consultan las cosas. En el fondo, hasta le importo lo que pienso. Solo se llega rápido, acompañado se llega más lejos. Y siempre digo que me rodeo, soy muy afortunado porque me rodeo de gente muy buena, profesional y personalmente, ¿cómo es tu caso, chiquitín? I love you, I just gone. Bueno, ¿te cuento o me cuentas? ¿Quién empieza? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Que los noctógrafos no saben de qué vamos a hablar. Bueno, pues al señor Mario Rubio se le ocurre pedir a nuestros noctógrafos que nos envíe, él pone aquí en el guión errores, pero en el cartel puso cagadas. Una cagada con su frontal en la cabeza y efectivamente la gente la caga, Mario. Hemos constatado que la gente la caga. No solo la cagamos tú y yo, la gente la caga. Claro que sí. Mira, ¿me dejas que lea el primer error que nos han mandado? Por supuestísimo. Que ese es tuyo además, como quien dice. Claro, es que nos lo manda mi amiga Yolanda y como fue estando juntos... Y mi amiga Yolanda. Bueno, vale, esa es tuya sola. Dice, el pasado fin de semana, 7, 8 de mayo, Mario Rubio realizó un curso de fotografía nocturna en Sabadeil. Nos juntamos un grupo divertido y de todos los niveles. Nos dirigimos a la localización que teníamos planificada. Mario da las explicaciones prácticas para realizar la toma de la foto. Una ermita muy bien conservada, con su torre, un abeto en la entrada de la ermita que baila en paralelo con la torre. En resumen, una ermita muy bonita. Se organiza para realizar la foto. Tú iluminas por aquí, tú iluminas por allí... Vale, trabajo en grupo, que es lo ideal para hacer una buena foto. Pues ahí vamos. Un, dos minutos aproximados de exposición y ¡pum! Foto espectacular. Las nubes perfectas, encuadre ideal, todo en su sitio. Llego yo que estaba un poco en la parra y digo, ¡eh, yo quiero esa foto! Por favor, vamos a repetirla. Vale, es que Yolanda todavía no había llegado cuando esto ocurrió. Así que nada, todos los chicos contestan, ¡venga, vamos a ello! Yolanda prepara la cámara, enfoca, encuadra y disparamos todas las cámaras menos la mía. ¡Ay, error! No quite el enfoque automático. ¿Vale? Así que, señores, cuando usted vaya a hacer una fotografía nocturna, enfoque con su autofocus a la hiperfocal o a lo que vaya a fotografiar. En caso de no tener disociado, disparador y enfoque, por favor, desactiven el autofocus. Porque si no, cuando le des al mando para que empiece la foto, el autofocus va a trabajar, va a intentar enfocar y no va a poder hacerlo y te vas a creer que se está haciendo la foto cuando en realidad eso no ocurre. Así que, amiga Yolanda, cuidadito con el autofocus. ¡Cagadita, Yoli! Bueno, Francisco Hernández nos manda otra cagadita, que te la leo yo. Venga, dale, dale. Espérate que te voy a poner, mira, mira, vas a flipar, ¿eh? A ver, a ver. Ahí va una cagadita. Hace unos meses, pasados, subí al Parque Nacional del Teide en una increíble noche de luna nueva. Un cielo espectacular, estrellado, sin una nube, preparado para hacer una circunpolar. Localice una roca preciosa, siguiendo tus consejos, querido Mario, en cuadro y en foco a hiperfocal. Todo ello me llevó un buen rato. Conecto el mando con intervalómetro, programo la secuencia de disparo y aprieto el botón dispuesto a pasar una hora y media disfrutando del cielo como un señor mientras la Nikon hacía su trabajo. Pero solo realiza el primer disparo. Uy, y encima parece que el botón falla porque tengo que pulsar dos veces. ¡Ay! Debí intuir el fallo. Efectivamente, compruebo todo, vuelvo a empezar y nada. Primer disparo y de ahí no pasa. Y el jodido botón que no anda fino. Hay que pulsar al menos dos veces. Cabreo monumental con el intervalómetro. Unos cuantos, esto me pasa por comprar mierdas de 20 euros y una serie de improperios que no quiero reproducir aquí. Me volví a casa con un enfado monumental. A la mañana siguiente, desayunando, se me pasa una idea por la cabeza. No puede ser. Saco de la cámara de la mochila y miro el selector de disparo y efectivamente, capullo de mí, estaba seleccionado el disparo con el levantamiento de espejo previo. Por eso, solo sacaba solo la primera foto. Tras los 30 segundos de exposición, se quedaba esperando a que pulsase de nuevo el disparador para levantar el espejo y hacer la siguiente toma. Momentazo de Mátame Camión que comparto desde el más absoluto anonimato. Y eso nos lo dice Francisco Hernández. Totalmente. Y ahora, Javier de Logroño, que nos lo vas a contar. Dice, hola Mario, ¿qué tal? Soy Javier de Logroño. Te cuento un error que tuve hace poco haciendo fotos. Dice, era una tarde de invierno y estaba a la oficina esperando que diera las 7 para marcharme con unas ganas locas de salir para hacer una foto que tenía en la cabeza en un monte medio nevado cercano a Logroño y quería realizar una Star Trek. Le mandé un mensaje a un amigo para ver si me acompañaba y me dijo que sí. Así que en cuanto salí fui a casa por el equipo, recogí a mi amigo y marchamos para allá. Llegamos a la ubicación, coloqué el trípode en cuadré, configuró la cámara con un ISO de 400 u 800 y puse el intervalómetro para que hiciese, atentos, 40 fotos de 30 segundos, ya que no tenía mucho tiempo y quería hacerlo rápido. Como hacía bastante frío, nos metimos en el coche a esperar. Cuando llevamos ya casi media hora, salgo para ver cuántas fotos le quedaban y cuál es mi sorpresa, capullo de mí, que en vez de decirle al mando que hiciera 40 fotos de 30 segundos, le había puesto 40 fotos de 30 minutos. Así que solamente tenía una foto hecha y por supuesto súper quemada. Así que mira, chicos, señores, cuidadín, al poner el intervalómetro que normalmente tiene segundos, minutos y horas, ¿vale? Segundos, minutos y horas, en la opción long de los intervalómetros. La verdad que los intervalómetros no son muy amigables con el usuario. El otro día me compré el que tiene que ser el número 14 o algo así. Qué hartito estoy, macho, de verdad, ¿eh? Y los que quedan. Y los que quedan. Yo que sé, 500 euros o 600 euros en intervalómetros, ¿eh? A lo largo de mi vida, una barbaridad, una barbaridad. Qué locura. Bueno, Luis Fernando Pérez. Dale caña. Te dice, buenas noches, Mario, ¿qué tal todo? Me pongo en contacto para contarte mi peor error haciendo fotos nocturnas. No sé si el peor, pero sí el más tonto. Te cuento. Dice, nocturnas uso un disparador temporizador como el que tenemos todos los que hacemos este tipo de fotografías. Pues resulta que haciendo unas fotos en las cañadas del Teide, casi estrenándolo, me di cuenta de que en algunas me salía una zona roja. Sigo haciendo fotos, sigo haciendo fotos y ya me he perdido otra vez. Venga, muchacho. Dice, ay, madre mía. Sigo haciendo fotos, pero como me seguía saliendo, me pensé que era un fallo de la cámara. Lo raro es que no salía en todas. Bueno, pues lo dejé, recogí y me fui a casa. Ya en casa, de día, probé la cámara y estaba bien. Veía las fotos en el PC y no sabía dónde podía salir aquella mancha roja. Resulta que salgo otra noche con el chiquillo de 11 años que también le gustan las nocturnas, el cual le había enseñado la foto con el defecto misterioso que cuando en una de las largas exposiciones que estamos haciendo me dice, papi, ya sé por qué te sale esa mancha roja en la foto. Dice el padre, ¿cómo lo sabe? Dice, le pregunté. Dice el niño, es el error que tiene el disparador que se refleja en los objetos del primer plano. Efectivamente, era ese el problema. Después de ese día lo tapé con cinta aislante negra y se acabaron los doleros de cabeza. Bueno, este es mi error. Ahora comprende porque te decía que no era el peor sino el más tonto. Moraleja, llevo al chiquillo a la nocturna, verá lo que tú no ves. Espero que te haya gustado mi historia y que en tus cursos incluyas el tema de cómo tapar el LED del temporizador. Mario, encantado de contarte esta historia. Suerte con lo estás haciendo y un cordial saludo. Y buenas fotos. Por cierto, ¿sabes que eso de tapar el pilotito rojo lo hice anteanoche porque quería hacer una foto de la cámara de mi amiga con la que estaba en el Teide quería hacer una foto de su cámara con la vía láctea entonces ella tenía el pilotito rojo y le puse ahí un trocito de cinta aislante y listo. Y arreglado. Y arreglado. Fernando Moreno dice, pues yo metí la pata haciendo nocturnas en mi primera vez que las hacía. Nos ponemos en situación. Curso de Mario Rubio en Marbella, muy ilusionado por aprender una técnica fotográfica nueva para mí. Después de la magnífica clase teórica nos vamos a la práctica. Nos ponemos en un puente sobre un río un frío que pela me hacía temblar empezamos a colocar los trípodes voy a poner la zapata y con el temblor de mis manos la zapata se cae tropieza la punta de mi zapato al fondo del río a tomar por saco imposible hacer prácticas de sesión de fotos nocturnas. Aún así aprendí mucho en ese curso y fue una gran experiencia para mí. Entre eso y tapas de objetivo anda que no han cayó para ahí perdidas en el monte. Este error me recuerda en Cuba mi amiga Silvia en La Habana en el Hotel Dubil quien quiere ir a Cuba a un antro que vaya al Hotel Dubil estaba en la terraza en el séptimo piso y fue a poner el filtro polarizador pero desde ese día lo bautizamos como el filtro volarizador porque voló hasta abajo. Madre mía. Eso fue bueno. Bueno, David Maimo dice que su peor error fue usando el MZUICO 918 dice este objetivo queda recogido y para usarlo se desbloquea. Bueno, pues el tema es que hice una larga exposición de 20 minutos y la idea era que cuando acabara la foto ir para casa mientras ha sido pues muy bien termino la foto y mientras va haciendo la reducción de ruido recojo los chismes y cuando pillo la cámara para esconderla bloqueo el objetivo y... ¡Adiós foto! Este objetivo tiene esa vega si no está desbloqueado la cámara queda bloqueada. Saludos. Ah, aquí cada uno aprende sus truquitos para no liarla. Mira, Oscar Barrufet otro clásico de hace un montón de tiempo que conozco a Oscar no personalmente pero sí que nos hemos escrito dice Oscar no explicaré el clásico de baterías vacías este es demasiado fácil no, dice irte a la una a una hora y media a una hora y media en coche a una localización tremenda con un cielo tremendo todo tremendo y que vayas a coger la cámara de bolsa y justo al cogerla tengas un whatsapp de tu padre que dice Oscar ayer se me olvidó decirte que te he cogido la cámara para unas fotos y ya te la devuelvo mañana mi bajonazo fue tremendo y por lo menos aproveché y me fui a cenar al típico bar de pueblo que algo había que hacer bueno mi padre el otro día me ha pedido mi padre que le enseñe a hacer fotos me he quedado roto Manolo aquí que me estás escuchando me dice me tienes que dar unas clases me he quedado bueno estoy muy entusiasmado me apetece hacer cositas con mi padre Manolo el que os quiero de Plasencia que se jubiló hace poco hombre claro el de la plaza mayor todo el mundo lo conoce salió en el diario hoy.es hombre que no noticia si si salió noticia bueno Ramón Pérez dice la mayor cagada en mi primera en primera nocturna fue ir solo efectivamente por la mañana fui a planificar como se debe hacer todo perfecto para una vía láctea en un lugar con poca contaminación lumínica el tema es que llegué con tiempo suficiente para ver como se ponía el sol fijar el encuadre etcétera de repente Fotopills me dice que ya era hora del centro del centro galáctico donde yo lo quería de repente y vete tú a saber de dónde apareció un tractor con dos potentes faros a sembrar el campo justo delante a tomar por culo a la exposición así se tiró toda la noche el tractor cuando aburrió de esperar decidí recoger e irme a casa que estaba a una hora y 30 minutos también el campesino se retira entonces decidí exponer de nuevo intentando pintar con las linternas cuando de repente me di cuenta de que había perdido el iPhone Dios qué suerte tuve que mi esposa preocupada me envió un WhatsApp para ver cómo me iba ya eran las 4 de la mañana y de repente el iPhone se encendió en la oscuridad y así pude encontrar donde estaba me pregunto si no se podrá sembrar de día escucha a mí se me rompió un iPhone en la ruta de las caras en Buendía un pueblo de Cunga que hay una calavera de piedras y súper chula esculpida y todo el mundo ha ido a hacer fotos de la zona y se me salió el teléfono del bolsillo y la caída era como de por menos 3 o 4 metros la pantalla hecha trizas ¿cuántos iPhone llevas gastos tú ya? ¿yo? ¿rotos? ¿o no rotos? yo los he tenido todos ¿tú no? yo he tenido el iPhone original que no lo vendieron en España me lo trajeron de Estados Unidos bueno ¿el original cuál era? yo no sé uno que tenía como una franja negra debajo y lo demás de aluminio era un 2G que había que jailbrear para que te funcionara con España solo salió en Estados Unidos el iPhone original luego el iPhone 3G el 4G el 5G el 6 y el 6S Plus efectivamente efectivamente y Apple Watch también ¿no? se te ha roto también ¿no? cállate se me ha roto a ver se me ha roto el Apple Watch pero no pasa nada al mes de comprarlo tu padre era el que os quiero de presencia y mi madre peluquera y mire la mía también era peluquera como tenemos el contón bueno la última cagada nos queda ahí ¿no? no, no es una cagada no, no es una cagada es una aventura bueno, una aventura es algo curioso ¿no? Emilio Marín dice hola Mario estaba escuchando vuestro último podcast del cual soy un gran seguidor y cuando mencionasteis lo de los fantasmas me acordé de una anécdota parecida estábamos pasando el fin de semana en una cabaña en un lago cerca de Filadelfia de esas que salen en las películas de miedo a la hora de la siesta veis noctógrafos all over the world por todo el mundo no sé cómo lo describiría pero parece que hay algo en medio del bosque yo a día de hoy no le encuentro explicación ya que no había sol incidiendo sobre la lente el parasol estaba puesto llevábamos toda la tarde haciendo fotos sin ningún problema no es nocturna pero como anécdota es curiosa y aquí yo os pongo la foto os la pongo en la descripción del episodio pero si tenéis curiosidad por ver cómo es ese típico fantasma que aparece en las fotos la foto que nos manda es un bosque vale y justo en el centro además casi colocado de forma simétrica yo veo una silueta de una persona vale con colores bastante llamativos y me caché en la mar es que es verdad que parece que parece ahí algo raro así que nada un fuerte abrazo te mandamos para Filadelfia y ya nos dice sin ir más lejos me compré mi primera reflex al ver un vídeo de uno más cerca las tuyas y descubrí la fotografía nocturna y de la cual me quedé enganchada muchas gracias por todo pues amigo Emilio un abrazo súper fuerte y gracias por mandarnos tu fantasmilla la verdad que viéndolo da un poquito es que es un figura humana a partir de ahora inauguramos una nueva sección Mario apúntatelo otra sección David ya para ya de secciones tío si 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 te das cuenta que hay que hay que estar atento a las demandas de la gente si nosotros preguntarlo nos ha llegado el fantasma del coche que además nos contestó en Twitter diciendo que que ya era mayorcito para andar con la parienta en el coche y que estaba en coche limpio y así que esa mancha que aparecía y que parecía un humano dentro del coche no tenía mucha explicación según el autor de la fotografía y ahora nos manda esta oye y por qué no bueno incluso en el apartado anécdotas por qué no nos mandáis estas fotos extrañas y estas cosas extrañas que nos salen en la foto también en el apartado anécdotas ¿no? a ver si soy capaz de recuperar una foto que tengo mía en Río Tinto mira estaba ¿también tienes? calla calla pero es que el fantasma soy yo había Río Tinto tiene una zona de barro ¿no? muy cuarteado es todo el suelo cuarteado ¿no? súper chulo con unas texturas alucinantes ¿no? y había un tronco de árbol ahí con sus ramas y tal entonces yo estaba moviendo el tronco para ponerlo un poco como a mí me interesaba en la foto y tenía puesto el disparo que empezara la foto como dentro de 10 segundos o algo así entonces le di al botón ¿vale? y fui a colocarme yo para hacerme una foto a mí mismo en ese sitio que me gustaba un montón con la mala suerte tío que me clavé una rama en el culo y en la expresión del dolor digo ¡ah! ¡zas! justo saltó la foto con el flash ¿no? y la vi no hace mucho y lo tengo bien catálogo al disco duro a ver si la puedo poner pásala ándala anécdotas claro que sí oye hacemos un regalito a los noctógrafos no me digas ¿otro? venga eso estamos que lo tiramos lo estoy dando y lo estoy regalando otro perrito piloto y el que no quiere la muñeca chuchana le regalamos el paquetón de caramelo venga paquetón de caramelo vamos a regalar una mochila de fotógrafo nocturno al primer email o que nos nombre a David o a mí en Twitter con el hashtag no va a ser el de siempre que sois unos enteranos no vayáis ya a escribir eh ¿sois un fotógrafo con premio? no no el hashtag de esta semana va a ser inventatelo tú David que no sea muy largo que si no no cabe ahí va ahí no te he pillado ahí han pillado han pillado quiero a ver dilo nos gusta la nocturna nos gusta las nocturnas ya está señores primera persona que nos nombre en Twitter o mande un email a mario arroba fotógrafo nocturno punto com o en Twitter arroba David Gámez arroba Mario esposubre con el hashtag nos gustan las nocturnas nos gustan las nocturnas le vamos a enviar una mochilita de fotógrafo nocturno pero que da igual que vaya a España que vaya a Filadelfia que se manda la mochila donde tenga que ir que no hay pega y si no se viene a por ella pero vamos sin problema ninguno ya lo sabéis esto es lo que hay esto es todo ya sé que lo sé lo sé que se hace corto lo sé pero no ansié no ansié que habrá más claro que sí los que estáis en el gimnasio subiendo las pesas los que estáis corriendo van a ponerlos en Spotify y ya está apagar el podcast y poneros en Spotify los que vais en el camión los que estáis trabajando y os ponéis el pinganillo y os estáis riendo los que estáis en cuidados paliativos entre paciente y paciente que le ponéis el pinganillo también todos médicos la enfermera los celadores los profesores las profesoras los directores las directoras los miembros las miembras señores que nos vamos y nada pronto os daremos noticias de Ignite y de más cosas es que vamos sabéis que pasa que estamos haciendo un plato muy rico y las cosas de palacio van despacio ojo pico ojo pico oye os voy a decir una cosa no me pidáis más reviews de angulares vale porque hay muchos más pero que no queremos no vamos a mirar todos los del mercado muchas gracias lúmenes al casco porro y un abrazo buen fotógrafo buenas fotos buenas fotos que suene ya está loco y un abrazo y un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.